El escenario del Parque de Castrelos también ha sufrido los efectos del temporal. La estructura del techo del auditorio ha resultado seriamente dañada tras el paso de las sucesivas ciclogénesis que no han dado tregua desde finales de diciembre. Los efectos de los vientos, que han soplado con velocidades cercanas a los 100 km por hora, han dejado secuelas no solo en la chapa y las lonas que cubren el armazón principal, sino también en el propio entramado de la cubierta. El Consejo de Vigo tiene cuatro meses para reparar los desperfectos. El auditorio solo se usa durante los meses de verano y en los últimos años cada vez menos. En 2013, por ejemplo, solo se programaron cinco conciertos para las fiestas del Cristo. La última gran reforma que se realizó en el Auditorio de Castrelos terminó en 1999. El Consejo invirtió entonces 1,2 millones de euros y se arreglaron el escenario, la zona dedicada a camerinos y la zona de pago. El proyecto de reconstrucción incluía como novedad el techo desplegable y la eliminación del césped en la zona del público.